Paloma Valencia estalló por rubor sobre Jorge Iván Espina como próximo ministro del deporte. La senadora aseguró que el Gobierno Nacional se ha quedado solo, por lo que ahora los corruptos aceptan ser parte de las carteras. La pérdida de la sede para los Juegos Panamericanos 2027 parece que pondrá a robar cabezas. Se especula que la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, ya habría sido aceptada por el presidente Gustavo Petro, según fuentes consultadas por Blu Radio. Asimismo, han surgido candidatos para reemplazar a la funcionaria, entre los que suena el exalcalde de Cali, Jorge Iván Espina, lo cual ha generado todo tipo de críticas. El exalcalde no pinta bien para el cargo, puesto que su mandato en Cali no terminó de la mejor manera. La Procuraduría General de la Nación suspendió a Espina por cuatro meses luego de identificar irregularidades en un millonario convenio con el que se pretendía la realización de la versión 63 de la pelea virtual de Cali. Las dudas que dejó su trabajo en el puesto más importante de la ciudad abonan un panorama de preocupación por el futuro de la cartera, que podría terminar siendo dirigida por un exfuncionario señalado de corrupción. Así lo expresó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en su cuenta de X. ¿En serio los alcaldes que salen desprestigiados, no solo por su mala gestión, sino manchados por la corrupción, son la opción ministerial de este gobierno? ¿Realmente se quedaron muy solos para que solo los corruptos aceptaran ser ministros? Salud Gracias por ver el video